Belfast es un relato sobre un niño de 9 años que, junto a su familia de clase trabajadora, vive los tumultuosos años 60's en la capital de Irlanda del Norte. Protagonizada por Judd Hill y dirigida por Kenneth Branagh y Belfast es una película casi autobiográfica, habla acerca de la infancia del director y los años que pasó en este lugar, ha participado en varios circuitos de festivales de cine, todo esto culminando a 7 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película. Me agrada el hecho de que por lo general una vez al año tengamos que ver una película en blanco y negro, es casi una obligación al final de cuentas, ahora tenemos dos, esta y la tragedia de Macbeth, y desde su estreno no han hecho más que hablar cosas bonitas de esta película. Muchos la han considerado la clásica Oscar Bates. No puedo pensar de la misma manera, es una historia bastante sentimental, muy personal. Y para el momento en que esta fue liberada en nuestro país, me he dado cuenta que existe una gran división acerca de lo que piensan. Una mitad ha hablado acerca de que no sucede nada, es solo una historia de un niño a través de sus días, dentro de este conflicto, y para otros sucede todo. Que hay mucha personalidad, que es una película bastante viva en los momentos tan turbios que se estaban viviendo. Yo tengo que ser un poco más de esta mitad, a mí sí me gustó y mucho se ve el cariño y el corazón que le puso Kenneth Branagh a este proyecto personal. Tiene una perspectiva fresca, no original, ya hemos visto antes esto. El hecho de estar siguiendo a este niño viviendo todo esto bajo sus ojos. No es nada nuevo, pero el hecho de vivir estos momentos oscuros para este país mediante unos ojos de inocencia pura, creo que le agrega una genialidad. Y habiendo dicho esto, yo sé que mucha gente va a decir, es que es muy similar a Jojo Rabbit de hace unos años. Tienen razón, es un aspecto bastante similar. Pero cada quien tiene su versión diferente y todos tienen derecho a contar su propia historia. Si realmente fue así como pasó su infancia, es entendible que la tenga que contar de esta manera. Se trata de una experiencia grata que hay que vivir. Es una experiencia sencilla, pero es en esta sencillez donde se esconde lo más valioso. No será la película más memorable del mundo, pero yo terminé contento con todo lo que vi. Y si tiene una oportunidad para ganar un Oscar, creo que tiene que aprovechar el momento. Mejor guión original es donde tiene el espacio para poder alzar la estatuilla. De igual manera, las actuaciones me parecieron sublimes. El niño es encantador. Jamie Dorman también sorprende aquí con este drama comedia. Me gusta que este actor vaya subiendo escalones y poco a poco va agarrando mejores papeles, tomándose como un actor más serio. Hablo de igual manera acerca de los abuelos. Mi problema fue acerca de Catriona Valve. En realidad, no porque haya hecho un mal trabajo, sino ¿por qué no le dieron la nominación? Todos estos circuitos de premios que ha habido, ella ha estado ahí como nominada. Algunos las ha ganado. Y cuando por fin vimos las nominaciones, su nombre fue una de las grandes ausentes. Y en cambio metieron a Judi Dench, quien realmente no se lo merece. Que Sharon Hines esté nominada como el abuelo, yo no tengo ningún problema. Creo que destaca muy bien su papel. Él roba la atención. A pesar de que Judi Dench también lo hace bien, su tiempo es relativamente muy corto. Esa fue una de las grandes sorpresas en las nominaciones. Yo pienso que fue algo negativo porque viendo la comparación entre las dos actrices, Catriona en realidad sí se lo merecía muchísimo más. Si hablamos de Ken Elbrana, él ha sido multifacético por muchos años. Actor, escritor, director y en todas ha destacado de alguna manera. Como actor, ha salido en Avengers Infinity War, Dunkirk, Tenet. Ha sido el detective famoso en las películas acerca de los libros de Agatha Christie. Y a pesar de que en la silla del director no tenga la misma calidad, con esto me refiero a más que nada debido a las interferencias con los estudios. Fue el caso de Thor o también la saga de las de Agatha Christie. No han sido tan memorables, pero también hizo la película live action de Cenicienta, la cual es una de los mejores live action que ha hecho Disney hasta la fecha. Uy, aunque también hizo Artemis Fowl. Aunque creo que más que nada esa fue culpa del estudio. Así que pienso realmente que Belfast es su mejor trabajo. Todo esto es debido a que se le dio la libertad que se le deseaba. Es su proyecto, 100% su proyecto. Él la dirigió, él la escribió. Pienso que el blanco y negro en teoría no era necesario. No sé a qué querían evocar. No es algo que le sume, pero tampoco le resta. A lo mejor quería esta ausencia de color para tener un aspecto más lúgubre relacionado a los eventos que ocurren. Pero la película es bastante vivaz, muy energética, que creo que no era necesario. No me puedo quejar de eso. La cinematografía también es muy bonita aquí y la ausencia de color ayuda en eso. No hay mucho que contar. Realmente la pasé muy bien. No podrá ser la mejor película de todas las nominadas, pero realmente creo que se le debe dar crédito a Kenneth Branagh por haber hecho esto. Algo muy personal, muy bonito en general. Y es por eso que Belfast le tengo que dar un 8. Se encuentra disponible en cines y si ya la vieron por favor comenten qué les pareció, denle like, suscríbanse. Nos estamos viendo para más. Cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.